Es duro fracasar, pero es todavía peor, no haber intentado nunca triunfar. Aquí venimos, la agrupación musical, los negros del swing. Y aquí nacimos, para llegar a tu corazón, con magrita, la dulce ilusión. Escucha, te va a gustar, te va a gustar. Mira, mira. ¿Para qué voy a llorar, si ya no me quieres tú? ¿Para qué seguir contigo, si solo me haces llorar? Pues mejor te dejo libre, para que seas feliz. Ya no te rogaré, ni menos te lloraré. Nunca más, volveré a llorar por ti. Porque yo sin ti, te juro seré feliz. Para ti, Olguita Sánchez, mi esposo. Vamos a bailar, vamos a tomar. Ya aquí estamos, para conquistar tu corazón. Somos los nenes del swing. ¡Vuelta, vuelta, la vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, la vueltecita! ¡Vuelta, vuelta, la vueltecita! ¡Vacílate, mami! ¡Vacílate, mamá! ¡Con nuestro nuevo ritmo! ¿Para qué voy a llorar, si ya no me quieres tú? ¿Para qué seguir contigo, si solo me haces llorar? Pues mejor te dejo libre, para que seas feliz. Ya no te rogaré, ni menos te lloraré. Nunca más, volveré a llorar por ti. Porque yo sin ti, porque yo sin ti, te juro seré feliz. Nunca más, volveré a llorar por ti. Porque yo sin ti, porque yo sin ti, te juro seré feliz. ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tú nunca me amaste, ¿para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sufrir? Si tú nunca me amaste, ¿para qué voy a llorar? ¡Vamos a zapatear con ganas! ¡Nuestro nuevo amigo Fidel Cadenas! ¡La señora Laura Figueroa! ¡Y la pequeña Ángeli Cadenas! ¡Nos vamos a cucur! ¡Ahí están mis amigos en la promoción de espectáculos! ¡Coronado! ¡Nos vamos a barranca! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Za, za, za, zapateadito! ¡Aquí venimos! ¡Muy positivos! ¡Los menes del swing! ¡Roger Cadenas! ¡Chino Cadenas! ¡Santiago Bustos! ¡Andy Carrión! ¡Lolo Cura Mendoza! ¡Aquí estamos! ¡Es el talento que se impone! ¡Es la dulce ilusión para que lo bailes! ¡Pasito, pasito, sensual! ¡Pégate a mi ritmo! ¡Te va a gustar! ¡Santiago Bustos!